¿Pastel? Por supuesto que sí. En mi carrera he hecho tantos pasteles que sé cómo hacerlos muy bien. Primero tenemos que cortar correctamente cada capa. Ahora vamos a decorarla con un poco de crema. Y así podemos unir cada una de las capas. Así hasta obtener la altura deseada. Ahora voy a decorar el centro con un regalo. A Kate definitivamente le encantará. Estoy segura de que voy a ganar. Ahora tenemos que esconder la sorpresa. Y cubrir todo el pastel con crema. Y por supuesto, emparejarlo. Hasta que quede uniforme. Miren qué belleza. Ahora voy a decorar el pastel con M&M's. Así quedará más brillante. Y por supuesto, más sabroso. No vas a comprar a mi nieta con tus trucos baratos. Ella solo quiere un hermoso y delicioso pastel para su cumpleaños. Y eso es lo que voy a hacer para ella. Tenemos que amasar la masa primero. Todos conocen esta receta. Amasamos muy bien. Perfecto. A continuación, vamos a añadir un poco de cacao en polvo. Así nuestro pastel tendrá sabor a chocolate. Y mezclamos muy bien. Mira, Zach, ¿alguna vez has visto una masa de chocolate? Es genial. Ahora tenemos que hornear el pastel. Cierto que primero tengo que deshacerme de la masa de las manos. A la abuela se le ocurrió una gran idea. A Kate le encanta el chocolate. ¿Por qué no preparar un pastel con sus barras favoritas? Es muy sencillo. Primero tengo que abrir todos los paquetes. Los colocamos en el molde y ahora lo llevamos todo al horno. Por supuesto, al horno. ¡Espera, mi abuela! Zach, aquí está el horno. Vamos a colocar los pasteles dentro. ¿Cómo funciona? Oh, está bien. Aléjate, yo lo haré. Vamos a poner la temperatura más alta. No quieres arruinar el horno con tus torpes movimientos. Listo, los pasteles están preparados. Mira qué adorables se ven. La verdad es que lo dejaría un poco más de tiempo en el horno. Mi pastel también está listo. Aunque falta un poco. Tienes razón, abuela. Voy a dejarlo un poco más. Y voy a subirle la temperatura al máximo. Mi pastel está listo. Espero que mi nieta esté feliz. El pastel se ve muy sabroso. Pero todavía es temprano para comerlo. Vamos a diluir un poco de chocolate. Para eso necesitamos agua hirviendo. Esperamos un poco y listo. Ahora podemos decorar el pastel. Y no nos olvidemos de las chispas de colores. Así el pastel quedará más sabroso. ¡Qué extraño! ¡Huele muy raro! ¡Oh, no! ¡Mi pastel! ¡Está carbonizado! Esto es un desastre. ¡Oh, rayos! Todos tienen pasteles bonitos. Y yo solo tengo este pedazo de carbón. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, Zack. Algún día aprenderás. Tengo una idea. Solo voy a decorar el pastel. ¡Ah! ¡Perdí! No tiene sentido. No llores. ¿Qué? Vaya, todos se han esforzado tanto. Excepto Zack. ¿Qué es esto? Es un pedazo de carbón. ¡Ugh! No pienso probarlo. ¡Es asqueroso! ¿Lo has cocinado en una hoguera o qué? Bien, voy a probar el pastel de la abuela. Se ve muy bien. ¡Mmm! Es delicioso. Me encanta el chocolate. ¡Yeah! Muy bien. Probemos el pastel de la chef. ¡Es tan suave! Y está delicioso también. Espera. Hay algo dentro. Interesante. ¡Guau! Nadie me había preparado un pastel con sorpresa antes. Veamos qué hay dentro. ¡Es un teléfono nuevo! ¡Increíble! ¡Increíble! Voy a poder hacerme tantas fotos. ¿Qué funciones tiene? Seguro que hay un montón de juegos geniales. Tina está increíble. Gracias. Por supuesto que ganas tú. ¡Oh, lo sabía! ¡Oh, lo sabía! Esta vez quiero que me preparen un sándwich. Quiero almorzar. ¡Sí! ¡Puedo hacer eso! Muy fácil. Está bien, Kate. ¿Recuerdas cuántos sándwiches te he hecho de pequeña? Incluso los llevabas a la escuela. Por supuesto que vas a escoger los sándwiches de la abuela. Vamos a tostar los panes y untarlos con mantequilla de maní. ¡Oh, esto está un poco duro! Zack, ¿me puedes ayudar? ¡No hay problema! ¡Oh, vaya! Esta mantequilla de maní huele increíble. ¿Puedo probarla? ¡Qué delicia! Zack, ¿qué estás haciendo? Es para el sándwich. Bueno. No puedo quitarle la crema de maní. Así que usaré algo más saludable. Por ejemplo, verduras. Creo que le va a encantar. Cortamos pepinos, tomates y lechuga. Todo lo más saludable. Sí, claro. Eso no será delicioso en absoluto. Kate, no te preocupes. Esta vez voy a prepararte un delicioso sándwich. No es muy difícil. Primero tenemos que rallar un poco de queso. Para eso voy a usar esta máquina especial. A todo el mundo le gusta el queso, ¿verdad? Ahora, un poco de magia. Vamos a teñir el queso con colorante comestible. Le dará un color hermoso. Y eso no es todo. Vamos a hacerlo en diferentes colores. Ahora cortaré el pan en forma de corazón. Queda muy bonito. Es hora de colocar el queso en el orden de arcoiris. Y ahora, horneamos los panes. Soy una maestra. Mis sándwiches están listos. Miren qué corazones tan perfectos. Mi sándwich también está casi listo. Los sándwiches son deliciosos cuando son saludables. Voy a añadirles un poco de jamón y, por supuesto, ketchup. Mucho mejor. Esto es delicioso. ¿Sándwiches? ¡Oh, exacto! Ya tienen todo listo. Y yo me comí toda la mantequilla de maní. Aunque no, queda un poco. Debería salvarme. Voy a untar los panes con la mantequilla. Y voy a combinarla con un poco de plátano. Es una buena combinación. ¡Listo! Falta algo. Ya sé. Voy a calentar el pan con una plancha. ¿Por qué no? Abuela, qué buena idea, ¿verdad? Sí, interesante. ¿Por qué huele a quemado? Zack, tu plancha. ¡Oh, no! ¡Qué descuidado soy! ¡Otra vez quemé mi plato! Zack, tienes que estar más atento. Todavía tengo una oportunidad. Kate, elige los sándwiches. Vaya, todo se ve delicioso. Zack, ¿has vuelta a quemarlo? ¿Es en serio? Esto es imposible de comer. ¡Qué asco! Bien, voy a probar un poco. Esto no sirve para nada. Veamos qué me preparó la abuela. Esto sí que es un sándwich. Es el sándwich más delicioso que he probado. Ahora voy a probar los de la cocinera. ¡Guau! ¡Son tan brillantes! ¡Qué belleza! ¡Es un arcoiris! Mmm, sabe muy bien. Estoy encantada. Pero aún así, el sándwich de la abuela me sabe mejor. Lo siento, Tina. Sí, por fin gané. No se preocupen, tendrán suerte la próxima. Esta vez quiero que me hagan un oso de chocolate. Eso es algo nuevo. Espero poder hacerlo. Yo tengo una idea. Necesitaré galletas Oreo. Primero vamos a deshacernos de la crema. Es la parte más deliciosa, por cierto. Así que voy a comérmela. Ahora tenemos que desminuzar las galletas. Lo principal es no comerse todo esto antes de tiempo. Voy a necesitar Nutella. Vamos a mezclarla con las galletas. Así obtendremos una masa pegajosa. Mmm, delicioso. Ahora mezclamos todo. ¿Nutella? Es una buena idea. También voy a agregarle Nutella a mi masa. Así será muy chocolatosa. Y por lo tanto, más rica. Muy bien. Ahora tengo que batirlo todo muy bien. Usaré una batidora de mano. Aquí está. Perfecto. Abuela, eso te tomará mucho tiempo. Mi masa ya está lista. Voy a agregarle un poco de cacao natural. También voy a hacer una masa de chocolate. El oso tiene que ser marrón. Mi masa de chocolate, de Oreo y Nutella está lista. Ahora solo tengo que hacerle la forma de un oso. Zack, no sabes esculpir para nada. Mira y aprende. Mi masa ya está lista. Ahora voy a verterla en una botella. Así será más fácil usarla. Vamos a hacer panqueques de chocolate. Mira qué hermoso está resultando. A Kate le encantará. Osos comestibles. Yo también puedo agregarle algunas decoraciones a mi oso. Vamos a hacerle ojos y orejas. Qué terrible. Mi oso se ve mucho mejor. Ahora tengo que hornearlo. Y voy a usar una quemadora de gas. Vaya, qué fuerte es esa llama. Listo. ¡Oh, no! Olvidé por completo que la masa se hinchaba. ¿Qué he hecho? Qué mala suerte. ¡Qué torpe soy! ¿Cómo pude olvidarlo? Vaya, esos osos son tan bonitos. Excepto el que hizo Tina. Se ve espeluznante. Espero que al menos esté delicioso. Es una pesadilla. Ni siquiera puedo morderlo. Bien, sigamos. Qué hermosos osos me hizo la abuela. Son panqueques. Qué delicia. No tenía dudas de que estaría delicioso. Y bien, ¿qué ha preparado Zack? Veamos. Se ve interesante. ¡Mmm, esto es genial! No esperaba un oso de chocolate. ¡Felicidades, Zack! ¡Ganaste! ¡Sí, por fin! No esperé tanto tiempo. ¡Gané, gané! ¡Hurra! Me alegro por ti. Me pregunto qué tendremos que cocinar. ¡Quiero patatas fritas! ¡Como estas! Patatas fritas, muy fácil. ¡Claro, puedo hacer eso! ¡Ay, eso dolió! ¿Patatas fritas? ¡Claro que sí! ¡Aquí vamos! Muy bien. Solo tengo que cortar esta patata. ¡Oh, está atascada! ¡Sal de aquí! ¡Rayos! ¡Ay, eso dolió! ¿Quién fue? No vuelvas a hacerlo. ¡Fue la abuela! ¿Qué? Sí, esa es mi chica. Ahora tengo que cortar la patata rápidamente. Eso es. Ahora necesitaré un poco de aceite. Y, por supuesto, condimentos. Siempre hay que añadir muchas especias. Ahora llevamos las patatas fritas al horno. Solo un verdadero profesional sabe preparar patatas fritas. Voy a hacer las rebanadas perfectas. ¡Listo! Ahora solo tengo que colocar un pincho. Y añadir especias. ¡Mmm, qué olor! Ahora tenemos que enviar la patata a la freidora. ¡Ya está casi listo! ¡Yeah! ¡Huelen muy bien! Yo usaré una tostadora. Así será mucho más fácil. Y más rápido. Ahora solo tengo que esperar. ¡Genial! ¡Aquí están! ¡He vuelto! Ahora tengo que sacar las patatas y colocarlas en un plato. Y agregarles un poco de hierbas frescas. ¡Huele genial! ¡Oh, vamos! No saben de lo que están hablando. Ahora el toque final. Las salsas. ¡Yes! ¡Elige! ¡Vaya! ¡Cuántas patatas fritas! ¡Empezaré con estas! Tienen una forma muy extraña. Vamos a medirla. Todo está en orden. Puedo comerla. ¡Vaya! ¡Qué delicia! Ahora estas. ¡Mmm! Saben muy bien. Son patatas caseras. Voy a comer una más. Muy bien. Sigamos con el otro plato. ¡Guau! ¡Qué hermoso se ve esto! Son tan doradas. Y vienen con salsa. ¡Genial! Es hora de probar. ¡Mmm! Muy sabroso. Definitivamente ganan estas. Lo sabía. Mis patatas ganaron. Envídenme en silencio, perdedoras. Ahora quiero huevos. Bien, eso es muy fácil. Lo es. Solo necesitamos un huevo. ¡Oh, no! Lo rompí. Ahora tengo que sacar toda la cáscara. ¡Ay! ¡Qué calor! Bien, vamos. Tengo que añadir un poco de sal. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué pesadilla! Y ahora se está quemando. Tengo que cubrirlo. Así está mejor. Voy a revolver el huevo. Agregamos un poco de leche. Muy bien. ¡Oh! ¿Qué le pasa a mi brazo? ¿Estás bien? Déjame ayudarte, abuela. Listo. Mucho mejor. Ahora tenemos que añadir una pizca de sal. Y verterlo todo a la sartén. Sosten esto, cariño. Mira lo que está haciendo nuestra chef. Primero agregamos agua. Nice. Y esperamos a que hierva. Ahora necesitaremos una bolsa. Rompemos el huevo. Y lo sumergimos en el agua. Esperamos un poco. ¡Tiempo! Es hora de sacar el huevo del agua. Lo colocamos en el plato y echamos una pizca de sal. He decorado mi plato con verduras. Oh, yo también voy a añadir algunas. Agregaré algunos tomates. ¡Guau! Vaya, eso se ve delicioso. ¿Qué está pasando, cariño? Oh, no. Lo olvidé por completo. ¡Qué horror! Es una pesadilla. ¿Qué es todo eso? Nunca he visto nada peor. Jess, estamos listas. Bien, vamos a empezar a comer. ¿Pero qué es esto? Se ve terrible. No pienso probarlo. Empezaré con este. ¿Qué es esto? Oh, la yema está cruda. Esto no es para mí. No voy a probarlo. Este se ve muy bien. Cortaré un pedazo. Huele fantástico. ¡Mmm, qué delicia. Elijo este. Gané. Sí, gané. Oh, mi espalda. Ten cuidado, abuela. Esta vez quiero un batido. ¿Un batido? ¿Qué podría ser más fácil que hacer un batido? ¿Qué es esta copa horrible? No. Este es un mejor tamaño. Voy a usar ositos de goma. Todo es más sabroso con ellos. Y, por supuesto, patatas fritas. Y a todo esto le echamos Coca-Cola. No puedo esperar para probarlo. ¡Guau! Ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Yo usaré leche. Y, por supuesto, chocolate. ¡Qué delicia! Solo tenemos que esperar a que se derrita todo muy bien. ¿Probamos? ¡Mmm, perfecto! Lo vertemos en una taza. Y, por supuesto, agregamos malvaviscos. Y un hermoso sorbete para decorar. Miren la belleza que he preparado. A mí no me gusta. Yo usaré jarabe de chocolate para decorar la copa. Ahora necesitamos helado. Así es como se preparan los batidos de helado. ¡Guau! ¡Listo! Ahora echamos el resultado en la copa. Y decoramos con crema batida. Unas cuantas galletas. Y chispas de chocolate. Todo listo. ¡Ulalá! El batido perfecto. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Estamos listas! ¡Vaya! ¡Qué delicia! Esto se ve muy extraño. ¡Qué asco! No pienso probarlo. ¡Qué hermoso! Chocolate caliente con malvaviscos. ¡Mmm! ¡Es tan dulce! Y tan suave. Y el sabor es increíble. ¡Oh! ¡Una Oreo! ¡Qué delicia! Y tiene una galleta también. ¡Definitivamente gana este batido! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Me esforcé tanto! ¡Quiero un pastel con mis dulces favoritos! ¡Kittles! ¡Muy fácil! Lo principal es usar muchos caramelos. Tenemos que decorarlos con mucha delicadeza. Mientras más dulce es mejor. Y para que los dulces no se caigan, haré algo más. Necesitaré una masa especial para eso. ¡Ya está casi lista! Ahora solo tenemos que amasarla bien. ¡Perfecto! Ahora la estiramos. Vamos a usar un rodillo. Y la cortamos. Ya está casi listo. Ahora vamos a cubrir la tarta. Mucho mejor. La llevaré al horno. Ahora tengo que esperar. Puedo descansar un poco. ¿Quién duerme mientras cocina? Es irresponsable. ¿Qué les parece mi pastel? Es tan brillante y suave. Pero eso no es todo. Quiero que mi pastel sea más colorido. Y para eso necesitaré un secador de pelo. Así podré derretir el caramelo. Y será como pintura de Skittles. ¡Perfecto! ¡Miren qué belleza! ¡Soy un genio! ¡Oh, creo que el pastel ya está listo! ¡Es hora de sacarlo del horno! Estoy segura de que a Betty le gustará. ¡Oh, está listo! ¡Miren qué belleza! ¡Oh, vamos! ¡Mi pastel es el mejor! ¿Qué les parece mi escultura? Sí, es genial. Esperen. Yo también tengo que cocinar. ¿Qué estoy esperando? ¡Es hora de usar esta pistola de Skittles! ¡Ahora sí! ¿Y bien cómo funciona? ¡Oh, vaya! ¡Esto se salió de control! ¡Los dulces están en toda la habitación! ¡Ah, bueno! Supongo que la torta está lista. ¡Tarán! Betty, es hora de que escojas un ganador. Todos los pasteles se ven tan bonitos. Excepto el de Emma. Bueno, tal vez sea delicioso. ¡Mmm, es un pastel común y corriente. Probemos el siguiente. El de la abuela. Aquí voy. ¡Mmm, esto es otra cosa! ¡Muy bueno, abuela! Ahora solo tengo que probar el pastel del chef. ¡Esto se ve increíble! ¡Wow! ¡Me gustaría comerme todos esos dulces! ¡Mmm, es simplemente maravilloso! ¡Zack, definitivamente ganas tú! ¡Mmm, es el mejor pastel! ¡Sí, sabía que ganaría! ¡Esta vez quiero un pastel de sandía! Es un desafío muy interesante para mis habilidades culinarias. Espero encontrar una manera de hacer un pastel de sandía exquisito. Primero tenemos que deshacernos del exceso de la cáscara. Para el pastel solo necesitaré la pulpa. ¡Listo! Ahora tengo que cortar la sandía. ¡Muy bien! ¡Miren este círculo perfecto! Cortaremos rodajas uniformes. ¡Oh, yo voy a hacerlo más fácil! Primero tenemos que partir la sandía en dos. ¡Muy bien! Ahora vamos a remover muy bien la pulpa. Y echaremos un poco de gelatina. Lo principal es hacerlo todo cuidadosamente. ¡Vaya interesante! Yo voy a hacer lo que haría Steve. ¡Romperé la sandía con un pico de diamante! ¡Eso es! Oye, ten cuidado. Todo está volando hacia nosotros. Lo siento, solo estaba jugando. Pero no se preocupen. Ya casi he terminado. Miren qué deliciosa se ve esta sandía. A Betty le gustará. ¡Yeah! Aunque será mejor que decore la sandía con diferentes golosinas. Así será mucho más sabroso. Y se parecerá más a un pastel. Algunos marshmallows por aquí. Y algunas gomitas. ¡Fantástico! Muy bien, nieta. ¡Oh! Eso se ve terrible. Bien. Yo voy a seguir cocinando mi pastel perfecto. Voy a juntar todas las rodajas con esta deliciosa crema. Y ahora vamos a nivelar la crema. Voy a añadir crema de color. La parte inferior del pastel será verde. Y la parte superior será roja. ¡Excelente combinación de colores! Eso se ve muy bien. ¡Oh! Mi gelatina está lista. Muy bien. Mi pastel de sandía está listo. A ninguno de ustedes se le hubiera ocurrido algo así. Por supuesto que no. Mi pastel será el más delicioso. Además, voy a agregarle ojitos. ¡Miren qué maravilla! Emma, es hora de probar los pasteles. ¿Pero qué es esto? Se ve muy extraño. Emma, ¿qué has hecho? Está bien. Probaré tu sandía con dulces. Esto es muy extraño y tiene muchos palillos. No me gusta. Bien, sigamos. Este pastel se ve increíble. Veamos qué preparó el chef. ¡Mmm! ¡Es delicioso! Increíble. Ahora solo tengo que probar el pastel de la abuela. Creo que es gelatina. Me gusta la gelatina. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Es gelatina de sandía. ¡Me encanta! Abuela, esta vez ganas tú. Oh, sí. Lo sabía. Esta vez quiero que hagan un pastel de mi muñeca. Este será un desafío interesante. Eso será difícil. De hecho, todo es muy simple. Lo principal es inventar un concepto original. Tengo una idea. Voy a dibujar a Betty en el pastel. Usaré una canasta de frutas. El pastel tiene que ser saludable también. Vamos a empezar a armar la cara. Los ojos, la nariz, las mejillas. Y ahora hacemos la boca. Creo que no está nada mal. Y por supuesto, el cabello. Es una buena idea, abuela. Pero no se parece a Betty. También me gustan las vallas. Pero dejemos de hablar. Es hora de trabajar. Voy a hacer una escultura. ¡Mmm! Este pastel es delicioso. Bien. Ahora voy a colocar unos ojos de mermelada. ¡Perfecto! Y aquí está la boca. Estas gomitas de dientes son perfectas. Ahora vamos a hacer el cabello. ¡Pero qué terrible! Bien, antes de comenzar a trabajar, necesito cambiar la forma de la torta y hacerla redonda. Lo hice muy bien. Lo hice muy bien. Ahora voy a necesitar una muñeca para hacer el pastel. ¡Listo! El pastel será el enorme vestido. Y es muy elegante. Ahora solo tenemos que decorarlo. Por supuesto que vamos a usar mucha crema. Muy bien. Hemos terminado con la parte superior. Aléjate, abuela. No me molestes. Muy bien. Ahora vamos a agregar un poco de color. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. ¡Listo! Esto será una sorpresa agradable. Ahora vamos a agregar unas chispas de azúcar. Esto será increíble. ¿Están listos? ¡Tarán! ¡Miren qué belleza! Creo que es el mejor pastel. Vaya, así se ve bonito. Bien, Betty. Es hora de probar. Me encantan todos los pasteles. Comenzaré con el de la abuela. Creo que este pastel es muy delicioso. Vamos a comprobarlo. ¡Mmm! Tiene muy buen sabor. Pero falta algo. Emma, ¿qué has hecho? ¿Por qué mi pastel tiene una cara tan aterradora? Espero que el sabor no me decepcione. Bien, probaremos un pedazo. No está nada mal. Pero no me gustó la presentación. ¡Guau, Zack! Esto es increíble. La muñeca se parece a mí. Ahora vamos a probar el pastel. Mmm, es maravilloso. Definitivamente gana este pastel. La victoria es tuya. Ah, sí, lo sabía. Eso fue fácil. Bienvenidos al desafío. Tengo una tarea muy simple para ustedes. Huevos revueltos. ¡Qué fácil! Sí, muy fácil. Será mi obra maestra. Abuela, deja de dormir y empezó el desafío. Debes cocinar huevos revueltos. ¿Huevos revueltos? Oh, gracias, nieto. Pues es hora de empezar. Mari, yo también necesito el aceite. Por supuesto. No puedo cocinar sin aceite. Oh, tonta botella. No funciona. Oh, no. Esto es demasiado aceite. Oops. Ted, ahora tienes que coger el huevo. Y romperlo sobre la sartén. Todo es muy simple. Sí, estoy de acuerdo. No hay nada más fácil. Y ya. Esto es terrible. Eso no se ve muy bien. Qué torpe. Definitivamente puedo vencerlos. Cocinar está en mis venas. Y huevo frito es muy fácil. Déjenme hacer algo más divertido. Primero voy a separar la yema de la clara. Ahora debemos batir la clara. Hasta obtener una masa muy espumosa. ¿Por qué está haciendo todo eso? Resulta genial. Fantástico. Ahora debo batir la yema. Y verterla en la sartén. Eso se ve muy extraño. ¿Por qué separaste los huevos? Porque así sabrá mucho más delicioso. Miren qué belleza. Muy bien. Pero faltó la sal y la pimienta. Ah, Ted. ¿Qué te pasa? Está muy caliente. El aceite está salpicando. ¿Qué pasa? Ayuda. Mis huevos casi se queman. Solo tenías que apagar la estufa. Vaya, estuvo cerca. Bueno, está todo listo. Ahora echaré un poco de crema batida. Así se ve mucho mejor. Delicioso. Mi plato también está listo. Guau, Mari hizo algo muy inusual. Me gustaría tocarlo. Manos afuera. Es una delicia. Kate, la elección es tuya. No sé por dónde empezar. ¿Qué es este huevo revuelto negro con crema batida encima? Ni siquiera puedo cortarlo. En cambio, este de aquí se ve muy apetitoso. Solo queda probarlo. Mmm, delicioso. Es exactamente lo que quería. Me pregunto qué es el tercer plato. Se ve muy extraño. El sabor es muy inusual. Pero sigo prefiriendo los huevos revueltos más comunes. Abuela, ganaste. Te quiero. Sí, la abuela ganó.